Cientos de perros y gatos en Jalapa fueron esterilizados de manera gratuita a través de una jornada de esterilización organizada por la Dirección de Salud Municipal. Felinos y caninos fueron llevados al salón ejidal de esta congregación por sus dueños y rescatadores, pues algunos se encontraban en situación de calle. Con ello, podrán mejorar su calidad de vida y evitarán que con la sobrepoblación de mascotas se generen varias problemáticas, como el maltrato animal. Estamos saturados de gatos, callejeros, de perros y pues desgraciadamente los que sufren son ellos. Ellos son los que sufren, que andan en la calle con frío, sin comer, todos flacos y luego la gente no toma conciencia. Muy importante porque sufren los animalitos y sufre uno con ellos, entonces sí se me hace algo muy importante que se esterilice. Más que nada la importancia es para mi perrita porque pienso en ella, porque cuando está en celo yo veo cómo es que se pone y eso es lo que me hace. Sí, pero pues sí se agradece mucho esta ayuda que están dando hoy y hay que aprovechar. Pues Mamba tiene dos años y pues es muy importante porque como dicen, esterilizar es un acto de amor, también porque los partos pues pueden ser muy complicados para las perritas. En lo que va de esta administración, el ayuntamiento ha realizado más de mil esterilizaciones gratuitas y dada la respuesta de la población para aprovechar este servicio, se planea que lleguen a más zonas de esta capital. El ayuntamiento cuenta con sus propios médicos sotenistas, bueno, médicos veterinarios sotenistas. Ellos dan un servicio al ayuntamiento y obviamente a la ciudadanía. Sin embargo, bueno, hay muchas animalistas que pues nos hemos encontrado con una gran sorpresa en Jalapa. Hay muchas mujeres, hombres, familias enteras que son animalistas y eso nos ayuda muchísimo porque ellos mismos rescatan, adoptan a los animalitos de la calle y nosotros como ayuntamiento se los operamos. La esterilización de las mascotas, sean machos o hembras, es importante para romper con la cadena de descuidos y maltrato que se ejerce a los animales. Para conocer las próximas jornadas de esterilización que se realizan en esta capital, se recomienda estar pendientes de las redes sociales del Ayuntamiento de Jalapa. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.